Hada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, se ha visto envuelta en varios escándalos tras los pronunciamientos que ha hecho luego que su pareja le diera un bofetón al comediante Chris Rock para defenderla de un comentario que él consideró ofensivo, debido a que ella padece de alopecia. La actriz durante una transmisión de su programa familiar Red Table Top aseguró que durante un tiempo fue adicta a la pornografía, al mismo tiempo que hizo un llamado de atención ante este tipo de circunstancias que en oportunidades atraviesan las personas. Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día, dijo la actriz encargada de darle vida a la voz de Gloria en la película Madagascar. Pinkett Smith, quien es reconocida por su papel de niove en la película The Matrix Reloaded, manifestó que antes de casarse con el actor estadounidense, vivió una situación bastante difícil puesto a que tenía relaciones sexuales de manera compulsiva, además que consumía cualquier tipo de estupefacientes. Sin embargo, hace tres años atrás aseguró que se sentía vacía y que había buscado la forma de poder cerrar ese ciclo de su vida, quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía, aseguró. Jada manifestó que cuando su hija Willow cumplió 11 años tuvo una conversación con ella para aclararle ciertas cosas que tenían que ver con la adicción que atravesó. Somos muy abiertos en nuestra familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa. Desde el pasado 27 de marzo en la edición de los premios Oscar, tanto ella como su esposo han sido criticados. Sin embargo, ella no ha mostrado ningún tipo de apoyo hacia el que atraviesa uno de los peores momentos profesionales de su vida por su comportamiento agresivo. Recientemente salió a luz pública cuando la actriz dijo que no se quería casar con Smith, pero que lo hizo por toda la presión que sentía, me forzaron y fue horrible, afirmó. Por si fuese poco, con respecto al escándalo de la academia ella aseguró que en ningún momento le pidió al que la defendiera. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.